Mientras tanto, la Asociación de Maestros se encuentra en espera de las nuevas propuestas que busca modificar el sistema de retiro y no descartan paralizar el sistema de educación para defender el retiro de la clase magisterial. Mallory Ramírez nos tiene más detalles. Mallory. Bueno, y me encuentro con la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, porque en semanas se espera que el sistema de retiro de maestros reciba unas enmiendas, se presenten unas propuestas. El Departamento de Hacienda sí lo ha adelantado y hay preocupación, hay dudas de qué es lo que se va a estar presentando, pero el panorama no es muy alentador, por lo menos para los gremios, ¿correcto? No, nosotros ya sabemos que va a haber enmiendas. ¿Cuáles son? Eso es lo que no sabemos. ¿Cuándo las van a someter? Eso es lo que tampoco sabemos y eso es lo que estamos reclamando, que se nos diga cuáles son y cuándo se van a someter y que hablen una sola voz. ¿Quién va a someter las enmiendas? ¿Quién está trabajando el proyecto? Porque aquí aparece que hay varias personas. Eso le iba a preguntar porque si la Secretaría de Hacienda ha indicado que va a presentar unas propuestas a la legislatura, el gobernador les ha dicho a ustedes que no se van a presentar las propuestas hasta tanto, no se reúnan con ustedes. O sea, ¿van a reunirse con el gobernador? ¿Van a discutir propuestas? ¿Se han tomado en cuenta sus propuestas? No sabemos si las propuestas que hemos sometido se han tomado en cuenta. Nosotros tenemos una reunión pautada para próximamente, está en espera de que hoy nos reunamos los líderes magisteriales nuevamente acá en privado, para entonces ya ultimar los detalles de la reacción nuestra. Pero yo no sé cuál es la propuesta que tiene la señora Melba Costa y si ella... ¿No se supone que ella le responde al gobernador? ¿Y ella puede someter propuestas sin consultar con el gobernador? Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Quién decide aquí? Hay una preocupación y usted me lo ha indicado y es que los maestros ya están locos por tirarse a la calle. Esto es preocupante, o sea, puede haber... ¿El sistema de educación se puede paralizar si los maestros se tiran a la calle al no estar de acuerdo con estas propuestas que se presenten en cualquier momento al sistema de retiro? Bueno, hay un reclamo de los maestros y de hecho nosotros le queremos hacer un llamado a los maestros. Nosotros sabemos cuándo se va a tomar esa alternativa y el momento en que se vaya a tomar. Las redes, nuestras páginas están llenas de reclamos, que hagamos algo, que nos tiremos a la calle. Tirarse a la calle es una opción, pero después de agotar otros canales y eso es lo que estamos haciendo. Pero más que nada, yo creo que más que ese reclamo, el problema es que aquí se ha creado un clima donde los maestros no se pueden concentrar. En estos momentos lo que piensan es en el problema que tienen. Bueno, pues muchísimas gracias, Aida Díaz, por haber estado con nosotros a las 5 de la tarde. Ampliaremos sobre el tema de los cambios en el sistema de retiro de maestros. Pasamos ahora al estudio. Gracias, Marjorie. La entidad sindical Educamos rechazó también los cambios anunciados por el Departamento de Hacienda para reformar el plan de pensiones del sistema de retiro para maestros. El gobierno adelantó que se van a implantar medidas similares a las que se le hicieron al sistema de retiro central. Eva Ayala, portavoz del sindicato, dijo que esto los enviaría a las filas de la indigencia y la extrema pobreza, además de afectar el presente y futuro de sus familias. La también profesora advirtió que creará una desestabilización sin precedentes en el sistema educativo, pues se está empujando a que miles de maestros se acojan de inmediato al retiro para evitar consecuencias peores.